La Gaita La Gaita Nadie te quiere a ti, mi muñequita linda Como te quiero yo, mi muñequita linda Daje un besito a ti, mi muñequita linda Tú eres para mí, mi muñequita linda Darío Becar, el sabor de cumbia, en Argentina Yo de ti pensaré, mi muñequita linda Nunca te olvidaré, mi muñequita linda Eres todo mi amor, mi muñequita linda Tú eres lo mejor, mi muñequita linda Darío Becar, el sabor de cumbia, en Argentina Darío Becar 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 ¡Gracias!